Pasamos y continuamos con el baile y nos van a ofrecer en la bonita junta El Raval, junta dedicada al barrio saragotano de El Raval. Es una composición contemporánea con fotografía de José 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 de Raval. Un fuerte aplauso para recibir al barrio de la junta de la junta de la junta de la junta de la junta. El Raval El Raval Gracias. 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 Gracias.